Noticias del Táchira Somos la defensa de este país, somos los ciudadanos que estamos todos los días, rodillas en tierra todos los días, minutos y horas, pendientes en brindarle y darle seguridad a nuestro país a través del Táchira. Pero camaradas y compatriotas, nos queda un gran compromiso que debemos desde hoy lunes asumir con mucha valentía porque la derecha viene con todo, la derecha desprecia al pueblo, la derecha es amiga y tolera todos los abusos en contra de nuestro país, la derecha se arrodilla ante los paramilitares, los candidatos de la derecha en el Táchira son todos los candidatos de Álvaro Uribe Vélez que odia a este país y que lo quiera ver de rodillas. Y nosotros, los chavistas, los revolucionarios, tenemos el gran compromiso desde hoy junto a los alcaldes y alcaldesas, concejales, concejala, los jefes de la VCH, los jefes del CLP, somos Venezuela, el gran polo patriótico, ir casa a casa. Desde ahorita, saliendo de aquí a revisar el 1x10, el 1x10x10, el 1x40 de los CLAP para poder nosotros asegurar la gran batalla y ganar el 15 de octubre. Tenemos en el Táchira un gran compromiso con Venezuela. No se trata del Táchira, se trata de defender y mantener la soberanía, la independencia y continuar con la revolución a futuro. Ustedes quieren que sus hijos y sus hijas sean presas fáciles de la derecha. Ustedes van el 15 de octubre a dar el todo por el todo. Esa es la palabra, aquí no hay más nada, tenemos que buscarlas todas. La única manera de nosotros contar y tener vivienda es con el chavismo. No hay otra forma. Y el 15 de octubre tenemos que votar por... ¡Pierna Mora! Hay que votar por... ¡Pierna Mora! Que garantiza la seguridad. Y la paz. Tener 57 meses sin un solo secuestro es garantía de paz en el Táchira. Vean eso con cuidado. Somos defensores de los comerciantes, de los agricultores, de los campesinos, de los ganaderos. La única forma que aquí en este Estado continúe la normalidad, salgamos adelante, tengamos futuro. Y esperanza es que continúe la revolución bolivariana en el Táchira. Aquí estamos, trabajando, dándole al pueblo. Queda a la derecha, nada. Queda a la derecha, terror. Queda a la derecha, angustia, violencia, odio, muerte y desesperación. Así que nos vemos el 15 de octubre en las urnas electorales para continuar el proceso revolucionario. ¡Chave vive! Noticias del Táchira.